Estudiantes de la UNSA, ya están abiertas las inscripciones para el curso virtual organizado por el Ministerio de la Mujer, construyendo espacios libres de hostigamiento sexual. Súmate y haz el cambio para una universidad libre de todo tipo de discriminación y de violencia. Inscríbete hasta el 4 de agosto en el formulario que está disponible en las redes sociales de la Defensoría Universitaria de la UNSA.